El itinerario de visita del encuentro bilateral fue el mismo que se tenía previsto para el viernes pasado, cuando la llegada de Chávez fue aplazada al no poder viajar desde Cochabamba, Bolivia, por fallas técnicas en su avión presidencial. Bajo el fuerte sol, decenas de periodistas esperaron en el aeropuerto Rafael Núñez la llegada de los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, para el encuentro bilateral de hoy sábado en Cartagena. En su avión presidencial, Santos arribó a las 10 y 26 de la mañana a Cartagena. El mandatario colombiano recibió el saludo protocolario de las autoridades policivas y militares y de la alcaldesa Judit Pinedo, luego se dirigió a la prensa. En sus declaraciones, Santos informó la llegada de Porfirio Lobo a la reunión de los presidentes, donde tratarán de granjear el camino de reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, Santos ratificó que se firmará con Venezuela un importante acuerdo de lucha frontal contra el narcotráfico y las drogas. Media hora después y muy puntual, el presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó a la heroica con un saludo cálido al presidente Santos, a Cartagena y al pueblo de Colombia. Acompañado de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, Chávez expresó que colombianos y venezolanos están marcados por un mismo destino y que tienen un mismo futuro. Mañana y siempre, de todos los lugares de nuestras dos repúblicas, un gran territorio de paz, de hermandad, de fraternidad. Decía Bolívar una vez, si España, a tantas lenguas de distancia, pudo durante tanto tiempo mantener un dominio en este inmenso territorio, desde México hasta el Cabo de Horno, ¿por qué no podríamos, se preguntaba Bolívar, lograr una sólida reunión entre Nueva Granada y Venezuela? Y de ahí nació Colombia, y aquí está Colombia, y aquí está Venezuela. Tenemos un mismo pasado, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo barro, tenemos una misma carne, y lo más importante, tenemos un mismo estilo, tenemos un mismo futuro. Que viva Colombia, que viva Venezuela. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias.